Oigan, los bailadores, ¿cuántos tienen ustedes ahí para que me manden un trago? Que estoy pa' mao. Que estoy pa' mao. Ya llegó la fecha buena, ahora tendremos alegría. Ya llegó la fecha buena, ahora tendremos alegría. Es el once en Cartagena y Toro Bravo en Montería. Es el once en Cartagena y Toro Bravo en Montería. Oigan compadre Aniceto, deme ahí el trago, saquen la botella y no la escondan. No vamos pa' Cincelejo, eso es una maravilla. No vamos pa' Cincelejo, eso es una maravilla. Ya pasa el 20 de enero, ahí vamos a gozar la vida. Ya pasa el 20 de enero, ahí vamos a gozar la vida. Ya pasa el 20 de enero, ahí vamos a gozar la vida. Ya pasa el 20 de enero, ahí vamos a gozar la vida. Gracias por ver el video.